El uruguayo Luis Suárez, sin marcar con el Barcelona desde mediados de octubre, logró un doblete en el triunfo 3-0 sobre Leganés, en una jornada española cuyo partido estelar lo disputarán el Atlético y el Real Madrid este sábado. Con este triunfo el Barcelona se sitúa a 7 puntos del Valencia, que el domingo visita al Español, y a 11 del Real Madrid y del Atlético, obligados a derrotarse en el derbi para reducir esta brecha. Suárez, al que una lesión en la rodilla le ha impedido jugar con comodidad en estos primeros meses de temporada, parece recuperado tras el parón internacional, en el que no fue convocado por Uruguay. Marcó dos tantos de oportunista al 28 y 60 para alcanzar los 5 en la liga. El internacional brasileño Paulinho, que sí fue convocado por la 90, mostrando de nuevo su olfato goleador a pesar de su condición de centrocampista. Metro, el diario más grande de Managua.